Mi Guajira El baile de esta Guajira Tiene un guajireo sabroso Lo bailaba allá en la China Pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Lo dulce de esta Guajira Es un ritmo muy sabroso Lo tiene fuerza y rescate Y es así Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo pa' gozar Mi Guajira Tiene ritmo para gozar Tiene ritmo para gozar Tiene ritmo para gozar Tiene ritmo para gozar Tiene ritmo para gozar